¿Qué es el sector rural? El sector rural, a pesar de nuestras limitaciones, hemos visto en la dificultad una oportunidad. Es momento de transformar los sueños de los estudiantes. Por eso estamos migrando todo el recurso humano y los materiales de la institución educativa a que sean funcionales desde las casas. Por eso estamos entregando material impreso, estamos tratando de contactarlos por WhatsApp, por Messenger. Estamos haciendo lo posible para que tengan todo el contenido en sus hogares. Por ello estamos apoyando la ampliación de la cobertura de los radios y de los sistemas de Internet. Estamos haciendo préstamo de equipos, de cómputo, cables, libros a los muchachos para que los lleven a sus hogares. Es el momento, desde la ruralidad, de darle una oportunidad a los muchachos de seguir avanzando y hacer de la educación un pilar de desarrollo de la región. Esta contingencia nos ha llevado también a repensar la educación, a pensarla desde la parte humana, desde la parte de valores. La familia ha sido un gran pilar, igual que nosotros como docentes desde nuestro trabajo interdisciplinario. El repensar nuestras prácticas pedagógicas. Esto ha sido importante para lograr avances significativos y también afrontar y construir con los niños, niñas y jóvenes de nuestro país el futuro que todos necesitamos.